Hoy vamos a revivir tal vez momentos de frustración, estrés, situaciones en las que hemos querido estrellar nuestro control, nuestro celular o hasta nuestro teclado de la computadora. Pero al final nos quedamos con la grata sensación de alivio, superación y felicidad. Hablemos de los 5 videojuegos que podrían ser de los más difíciles creados hasta el momento. Esto es Toots. Ya que hablamos de la propuesta de videojuegos más difíciles, queremos abrir un debate. Los videojuegos de hoy en día son más difíciles que los de las épocas anteriores, queremos saber tu opinión así que déjalas en los comentarios. Empecemos con un título que tiene varias mecánicas de juego y que puede ser tan divertido como exigente. Los Tapos de Batalla, mejor conocidos como Battletoads, desarrollado por Rare para la NES. Este título cuenta con niveles Beat'em Up, laberintos, pajadas en rappel, niveles con motros y otras muchas formas de jugar para que cada stage sea diferente. Para los que han tenido la oportunidad de disfrutar de Battletoads, son conscientes de que la cantidad de veces que perdieron una vida sirvió como enseñanza para superar cada escenario. Y claro, eso es lo que sucede en todos los videojuegos. Juegas, mueres, aprendes, avanzas. Pero en Battletoads, la cantidad de veces que puedes morir es más de lo que podrías imaginar. En especial en el recordado y odiado nivel de las motitos, donde tenías que tener unos reflejos sobre humanos para no chocar con los obstáculos o caer al precipicio. Aquí, señoras y señores, no había espacio ni para pensar. El más mínimo movimiento en falso significaba una vida menos, y Karki y Vane son testigos de ello. No me acordaba. Rampa, salta. Suso, me da ya la bici. Ahora vamos con un juego de carrera en donde muchos jugadores se la pasaban cayendo al vacío en vez de completar al menos un circuito. Por ejemplo, Carlos. Hablamos de F-Zero GX, frenético título donde la velocidad era el plato principal y fue lanzado en una colaboración entre Nintendo y Sega para la Nintendo GameCube en el 2003. Para este juego tener buenos reflejos no era suficiente. Prácticamente tenías que ser una máquina, tener una concentración más fuerte que un jugo concentrado en AMSEE. Ok. Sé capaz de memorizar todas las curvas a los distintos niveles, evitar caer al vacío y superar a las computadoras rivales que eran más despiadadas que un buen chacletazo de parte de tu mamá. En fin, un juego hecho por humanos para seres de otro mundo. El juego de Doom, que fue lanzado en el 2016, por supuesto que también está en nuestra lista. Título donde la estrategia, los puntos de control y la sutileza brillaban por su ausencia, pero la sangre, las tripas y las vísceras estaban a la orden del día. La verdad es que la campaña en el modo normal de por sí no es tan sencilla, pero para quienes han tenido la valentía de intentarlo en el modo pesadilla, saben lo difícil que puede llegar a ser esta entrega, que incluso muchos integrantes del equipo de desarrollo no han podido completarlo. Doom sin duda nos deja con niveles de adrenalina y desenfreno por todo lo alto, como ningún otro juego del mismo género sabe hacerlo. Si tú has logrado completarlo en el modo pesadilla, déjanos un cráneo en los comentarios. Sin duda, Sekiro's Shadows Die Twice fue uno de los títulos más aclamados de 2019, gracias a la forma en que mezcló el género de acción y aventura, acompañado de una dinámica de juego difícil y exigente. Los combates sin duda han sido de los más emocionantes donde no se gana agitando la katana a lo loco, sino más bien teniendo buenos reflejos y saber contraatacar a las grandes bestias y formidables guerreros que se crucen por tu camino. Esta ha sido una de esas entregas que te saca de tu zona de confort, sin que eso perjudique lo entretenido y divertido que puede ser este título de acción que ofrece experiencias tan épicas como exigentes. Eso sí, pasarás por el ciclo de la frustración al éxito muchas veces. Pero cuando completes el juego, solo quedará un agradable feeling como si te hubieras graduado de una maestría en la universidad. Y volvemos con Doom, pero esta vez Doom Eternal. Bethesda nos anduvo con rodeos para estos juegos. En esta última entrega nos trajeron más sangre y más vísceras de una forma mucho más épica. Y si eres de los que le gusten los retos y te atreves a ir más allá de la dificultad de los juegos por defecto, vivirás una experiencia mucho más brutal en donde te aconsejamos que dispares primero y apuntes cuando tengas la oportunidad. ¿Quieres más acción? No te preocupes. Este juego también cuenta con su modo multijugador, el cual llaman Battle Mode, donde un jugador será un Slayer con todas las armas desbloqueadas y municiones al máximo, mientras que otros dos jugadores serán poderosos demonios con habilidades propias de combate y con la capacidad de conjurar otras criaturas infernales. Ay, Doom realmente le da una nueva definición a lo frenético. Y de ñapa te tenemos Trap Adventure 2, un título de plataformas diseñado realmente para frustrarte, donde cada trampa puede anticipar los movimientos del jugador. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Esto fue Tux.